Asambleísta Dora Aguirre. Señor Presidente, señoras, señores asambleístas, he pedido la palabra para proponer, quiero emocionar de que el informe del señor Presidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, sea discutido, analizado en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Tengan en cuenta ustedes que la labor de la Presidencia de la República tiene que tratar asuntos tanto nacionales como asuntos internacionales, así está reflejado el informe de nuestro Presidente Rafael Correa Delgado y por eso creo pertinente que en esa Comisión, donde efectivamente hay participación de cada una de las bancadas políticas a través de los representantes asambleístas que forman parte de esta Comisión, puede ser ampliamente discutido, debatido y elaborado el respectivo informe. Esa es la propuesta de moción que dejo en el Pleno de la Asamblea, señor Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.